Cientos de automovilistas realizaron una caravana en algunas avenidas de la Ciudad de México para manifestarse en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La movilización comenzó en las inmediaciones del Auditorio Nacional sobre el paseo de la reforma con destino a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación. Según los integrantes del Frente Nacional Ciudadano, el presidente encamina al país a una recesión, pérdida de empleos y un saldo negativo por la forma en que se enfrenta la pandemia por la COVID-19. También fustigaron la oposición del mandatario a detener la construcción del Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, entre otras obras. Las caravanas se realizaron en varios estados del país.